Farrah, farrah, farrah Ella quiere farrah, farrah, farrah Ella está sopira, no tiene alguien que me amara Farrah, farrah, farrah Farrah, farrah, farrah Ella quiere farrah, farrah, farrah Ella está sopira, no tiene alguien que me amara Ella quiere farrah Chico y marechi con la guitarra Por lo que se narra Yo le juro, venga, es la barra Como colgante me pone bien un tren Dame tu Facebook o dame tu tren Es el comienzo o sea el fin No me importa porque ya se dice que Siento que tú y yo sentimos lo mismo Puso cuadrado como si fuera algoritmo Tú vuelves loca cuando escuchas mi ritmo Y ya se lo canta como si fuera algoritmo Y ya se lo canta como si fuera algoritmo Y ya se lo canta como si fuera algoritmo